Y en Fitur tampoco podía faltar el turismo rural. Estamos aquí con Francisco Mestre, director presidente de los Pueblos Manos Bonitos de España. ¿Qué estáis presentando aquí en Fitur? Hola, bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, mañana tenemos un acto muy importante, mañana viernes. Vamos a presentar los 11 nuevos pueblos que han entrado este año en nuestra asociación. Asistirá la vicepresidenta cuarta del gobierno, asistirá el secretario de Estado y muchos consejeros de las comunidades autónomas de nuestros 11 nuevos pueblos. Así que, bueno, también vamos a presentar la guía, esta nueva guía que en unos días ya podrá, la gente la podrá comprar a través de nuestra página web y las oficinas de correos. Así que, bueno, que para nosotros Fitur siempre es un lugar de encuentro en el cual también tener muchas visitas y muchas reuniones y poder ver también a muchos de nuestros alcaldes. ¿Y dónde podemos encontrar esta guía que se va a editar la próxima semana? Esta guía ya contiene los 104 nuevos pueblos que forman parte de la red, los 104 pueblos. Esta guía se puede encontrar ya a partir de la semana que viene en la página web lospueblomavitodespana.org y también en todas las oficinas de turismo de nuestros pueblos. Bueno, y Francisco, te has recorrido todos los pueblos de España. ¿Nos podrías dar así un ranking de los pueblos más apetecibles este verano, sabiendo que todos son muy bonitos? Pero bueno, ¿una selección? Bueno, nuestra asociación, como dices, todos los pueblos, si están ahí es porque son muy bonitos. ¿Apetecibles? Yo creo que todos son apetecibles. Si buscamos, por ejemplo, playa, pues tenemos Peñíscola, además un destino que son de los que más han sufrido el COVID, porque además tiene mucha ocupación hotelera, muchas camas, y yo creo que hay que ayudar también a estos pueblos a revertir la situación. Peñíscola, Mojácar, sitios de playa como Alcudia, como Pollensa, en las Islas Baleares, Fornaluch, bueno, todos estos pueblos son maravillosos, pero aquellos que aprecian un destino de montaña, pues tenemos desde los pueblos más turísticos, como pueden ser un Santillana del Mar, un Alba Racín, La Alberca, Pedraza, pueblos que son muy conocidos, aquellos pueblos que no se conocen tanto y que yo animo a todo el mundo que entre en nuestra página web o que compre nuestra guía y pueda ver qué pueblos son, porque tenemos pueblecitos que no ha escuchado muchas veces nadie y que son auténticos descubrimientos y auténticas joyas por descubrir. Exacto, España tiene pueblos maravillosos por toda la geografía de nuestro país. Y en esta era post-pandémica, ¿cómo se relanza el turismo rural? Bueno, pues nosotros hemos estado trabajando todo este tiempo, todo este año, reuniéndonos con diferentes instituciones, con empresas, etc. Hemos trabajado en varios ámbitos, una es la parte turística, otra es la parte también de medio ambiente, de sostenibilidad, etc., con mejoras también en la, por ejemplo, en la movilidad, con el coche eléctrico, con cargadores en nuestros pueblos, etc. Pero sí que es verdad que en cuanto al turismo esperamos un verano, si todo va bien y esperemos que sí y crucemos los dedos, va a ser espectacular. Ya lo fue el año pasado, a pesar de que también estábamos en pandemia, pero yo creo que este año además vamos a vivir un momento de optimismo muy potente y que se va a prolongar hasta primeros del año que viene. Yo creo que estamos saliendo del túnel por fin, parece que se ve la luz y yo espero que este verano sea muy potente en nuestros pueblos, de un turismo sobre todo nacional, pero que nosotros vamos también a intentar ya, y lo debemos hacer como país, no solamente como asociación, volver a recuperar ese turismo internacional que tanta falta nos hace. Y presidente, como por último, ¿cuál es el pueblo más bonito de España para usted? Sé que le pongo un compromiso, pero... Eso es imposible, es imposible de decir. ¿Dónde veranea usted? Pues depende, depende porque... Bueno, es que depende de... Hay destinos, por ejemplo, familiares, cuando tienes niños, pues te tienes que ir a lugares, a unos lugares determinados, donde quizá los niños puedan disfrutar más, pero cada día más, por ejemplo, los destinos familiares escogen también nuestros pueblos, pueblos de interior, donde además vivir experiencias, experiencias tipo donde hay una granja, donde puedes ver animales, donde puedes ver artesanos, donde puedes ver cómo es y cómo era el mundo además hace años. Así que, aunque no te pueda dar el nombre de un pueblo en concreto, yo animo a todo el mundo a que vaya a redescubrir todos nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Tenemos aquí a Francisco Mestre, director de Los Pueblos Más Bonitos de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!